...de detener a los implicados en el asalto, que condujo a una muerte de cinco personas, incluyendo un oficial de la policía del Capitolio. Rubén Pereira, tiene lo más reciente, Rubén. A los detenidos ya se les han presentado cargos. Efectivamente, José, pero déjame decirte primero que esta muerte del oficial tiene consternadas a las autoridades, pero hoy destacaron que en una corte federal se le presentaron cargos por delitos cometidos aquí en el Capitolio a 13 personas. Una de estas personas era un hombre que tenía 11 bombas Molotov en su vehículo. Por su parte, el FBI está utilizando toda su artillería, toda su capacidad para encontrar a los responsables de este ataque aquí en el Capitolio. Somos culpables del ataque al Capitolio que jamás nadie imaginó y el FBI disfrutó las imágenes de justa de información para detener a los responsables. ofreceron una recompensa de 50 mil dólares para encontrar a este individuo en particular, quien colocó bombas caseras en las sedes del Comité Nacional Republicano y Demócrata ese día. ¿Ese fue algo independiente o fue parte de un plan más grande? Necesitan investigar y saberlo. Este video lo grabó el legislador de West Virginia, Derek Evans, que recibió cargos formales por entrar a un área restringida. Mientras, esta mujer de Illinois también se mostraba en las redes sociales celebrando e inmediatamente fue despedida de su trabajo. Así también lo remitieron contra periodistas y su tipo de televisión. Los invasores tampoco dudaron en llevarse pertenencias de los legisladores, como la computadora de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Para expertos, el asalto pone entera de juicio la seguridad del Capitolio. Yo pasé muchos años, hace 20 años, preparando para ese tipo de ataque, preparando para tener a la gente lista, los equipos, las personas. El ataque cobró la vida del agente de la policía del Capitolio, Brian Sicknick, y de otras cuatro personas, incluyendo esta mujer de California, quien recibió un balazo. Ante la falla de seguridad aquí en el Capitolio, los legisladores federales anunciaron que realizarán audiencias y una revisión exhaustiva de los hechos para hacer los cambios y evitar que otro ataque a la democracia del país vuelva a ocurrir. El congresista Lu Correa recuerda con horror lo vivido, y asegura que temió por su vida. Esta falla de seguridad que tenemos en el Capitolio no puede tolerarse, porque la próxima, a lo mejor, van a ver más vidas perdidas. Rubén Pereira, Noticias Telegram.